Conmigo García, coordinador de SEMPA Nacional. Iniciamos el primer punto con la presentación del senador Fidel de Médicis Hidalgo, presidente de la Comisión de Desarrollo Ural. Muchas gracias. Agradecer sinceramente la presencia de la embajadora de Israel en nuestro país, la señora Rodica Radian Cordon. Muchísimas gracias por acompañarnos. Agradecerle al doctor Daniel Chalupovics la oportunidad de escucharlo. Sin duda que va a ser de mucho interés para todos los que estamos aquí presentes. Agradecerle profundamente al ingeniero José Alfredo Espejel, director de Agroindustria de la Universidad Autónoma de Chapingo. Muchas gracias, ingeniero. Agradecerle al doctor Rómen Olivares, de Educultura Bajo Ambiente Controlado, del Sistán de la Universidad de Chapingo. Muchas gracias a mi compañera legisladora, la diputada Gloria Bautista Cuevas, presidenta de la Comisión Especial de Asuntos Alimentarios. Como siempre, tan entusiasta y participativa. Gracias, Gloria. Muchísimas gracias. Al compañero Plutarco Emilio García Jiménez, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Gracias, Plutarco. Muchísimas gracias. Al compañero José Jacobo, de la Fermat, de la COSIP. Gracias, José. A todos ustedes que vienen de diferentes lugares, muchísimas gracias. Gracias, el Senado de la República, en esa actitud de ver cómo resolvemos los grandes problemas de la nación. Estamos, bueno, hemos tenido un ciclo, una serie de actividades y de conferencias con la intención de coadyuvar a resolver el problema del hambre en nuestro país. La situación que tenemos en México es verdaderamente lacerante. Leímos con preocupación el último informe de la Cepal con respecto a América Latina y fue una noticia que se le ha hecho columnas en todos los diarios de México y en varios países de América Latina, de que México es el único país del continente que no ha reducido sus niveles de pobreza. Cuando empezamos a revisar lo que nos decía la Cepal, por supuesto que nos preocupamos todavía más, conocemos la realidad mexicana, pero tener ya contabilizado de manera muy exacta por un organismo internacional como la Cepal lo que pasa en México sin maquillaje, como se acostumbra a hacer en nuestro país, bueno, pues sí nos preocupó. De los 117 millones de habitantes que tiene este país, 60 millones tienen algún tipo de carencia, es decir, están en la pobreza. De esos, la mitad, 30 millones están en pobreza alimentaria, es decir, 30 millones de nuestros compatriotas alcanzan a hacer cuando mucho una comida al día. De esos 30 millones, más de 22 están en el área rural, es decir, ahí, ahí donde se producen los alimentos, qué paradoja, qué contradictorio. De esos 30 millones, el 30% dice la Cepal que son niños. Promedio de 10 millones de nuestros infantes alcanzan a hacer cuando mucho una comida al día. En México hicimos, por ejemplo, una reforma educativa que plantea elevar la calidad de la educación. Sin embargo, los que somos profesores, los que somos educadores, seguiremos sosteniendo que no puede haber calidad en la educación si los niños no comen. Hay un dicho popular, muy conocido, las letras no entran cuando se tiene hambre. Esa es la realidad, parte de la realidad de México. Somos un país importador de alimentos. Promedio de 30 mil millones de dólares compramos alimentos al año en nuestro país. Por eso esta conferencia es tan importante, por eso todos los esfuerzos que hagamos por revertir la situación de la importación de alimentos, sin duda que va a ser importantísima. De ahí que quiero agradecerles de manera especial a los compañeros productores que hoy nos acompañan, porque lo que nos va a decir el doctor Daniel Chalupowicz, pues es muy importante en el tema de la poscosecha y de la producción de alimentos. Este es el panorama, un panorama complicado, un panorama difícil. Estuvimos, por ejemplo, también el año antepasado en la ONU, cuando se acordó que el 2014 sería el año internacional de la agricultura familiar y la realidad es que en este país no se acató a cabalidad ese asunto. Pero nos da gusto, qué bueno que aquí hay gente de la Zagarpa, nos da gusto que hoy en el presupuesto del 2015 aparecen ya rubros concretos en ese tema. Creo que son los primeros pasos chiquitos, pero qué bueno que se están dando. Platicamos con el ciudadano subsecretario de Agricultura y con el ciudadano subsecretario de Desarrollo Rural este asunto y si realmente queremos resolver el problema del hambre en nuestro país nosotros seguiremos sostendiendo que no es con el asistencialismo, sino es con la producción social de alimentos. Por eso, qué bueno que la Zagarpa está dando pasos en ese sentido. Estuvimos en la segunda conferencia internacional sobre nutrición en Roma y yo lo decía aquí en el Senado de la República, escuchaba yo con envidia como muchos países, incluso con mejores oportunidades que nosotros porque México es un país riquísimo en tierras fértiles, es un país riquísimo en agua es un país que tiene un clima extraordinario, escuchaba a los amigos de Israel que sus condiciones no son como las nuestras, pero que sí han logrado abatir el problema del hambre. México lo tenemos que poner en esa ruta, por eso la conferencia del día de hoy por eso los comentarios que van a hacer nuestros compañeros de una de las universidades agropecuarias más importantes del país, la Universidad Autónoma de Chapingo les hemos dicho cuando hemos ido ahí, que universidad que no se involucra en los problemas del pueblo entonces es una universidad que sirve para poco. Pero qué bueno que la Universidad de Chapingo, la Universidad Narro, el Colegio de Postgraduados son escuelas que se involucran en serio con la investigación y con el desarrollo del campo en México. Muchísimas gracias por estar todos aquí, sean ustedes bienvenidos y que sea para bien del campo mexicano. Me da gusto ver muchos jóvenes estudiantes de la Universidad de Chapingo saquen la libreta y apunten todo lo que tengan que apuntar porque cuando vayan al campo esto lo tendrán que desarrollar con nuestros compañeros productores. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, senador. Se encuentra con nosotros la diputada Gloria Bautista Presidenta de la Comisión Especial de Asuntos Alimentarios de la Cámara de Diputados. Tenemos también la representación de diversas comunidades del Estado de Morelos la participación también de la Universidad Autónoma de Chapingo y algunas personalidades importantes que nos acompañan. está con nosotros Donna Kempler Ben Arroya agregada comercial de la Embajada de Israel está con nosotros también Marcelo Chotlender administrador de comercio exterior del Ministerio de Economía del Estado de Israel Nos acompañan representantes de varias instituciones el maestro en ciencias Aureo Zagal Flores director de asistencia técnica de la Zagarpa el ingeniero Oscar Pimental Elvarado de Senacica Zagarpa la licenciada Laura Méndez Herrera directora de Relaciones Interinstitucionales de FIRA Banco de México el doctor Francisco Calderón Cervantes director técnico de la Subsecretaría de Educación Media Superior el ingeniero Jesús Loza Román en representación del gobernador del Estado de Morelos licenciado Graco Ramírez el maestro Arturo García San Juan director de evaluación en representación de la directora del Inca Rural a todos ustedes muchas gracias por su participación a continuación tenemos un saludo de la señora embajadora del Estado de Israel Rodica Rodán Gordón adelante gracias senador Fidel de Médicis presidente de la Comisión de Desarrollo Rural diputada Gloria Bautista presidenta de la Comisión Especial de Asuntos Alimentarios me da mucho gusto saludar al doctor Daniel Chalupovich nuestro conferencista así como a los otros distinguidos miembros del presidio buenas tardes a todos el evento de hoy se enfoca en un tema que preocupa a muchos países es decir las alternativas post cosecha para la soberanía alimentaria sin duda debido a los cambios climáticos los cuales han influenciado la disponibilidad de recursos naturales nos enfrentamos con las consecuencias económicas en forma del desarrollo de las necesidades no solo en producción de cosecha sino también en el aumento de valor de la misma uno de nuestros desafíos es innovar para obtener mejores cosechas a menor precio esto nos anima a invertir en los diversos sistemas de post cosecha dependientes del lugar de las cosechas de los productos y de las diferentes etapas de la actividad en cuestión Israel es líder mundial en agricultura dadas sus condiciones geográficas ubicado en el borde de un cinturón desértico Israel siempre ha sufrido de escasez de agua desde sus primeros años tuvo que enfrentarse con el desafío de un manejo eficaz de los recursos hídricos la búsqueda de técnicas para ahorrar agua incentivó el desarrollo de tecnologías innovadoras algunos ejemplos son el desarrollo de la tecnología del riego por goteo la desalinización y el reciclado de aguas residuales además de las semillas tratadas con ingeniería genética resistentes a plagas incesticidas biológicos y plásticos que se desintegran con la luz la investigación y desarrollo agrícola israelí incluye también el cultivo automático de tejidos de plantas y fertilización biológica así como computadoras para coordinar la actividad cotidiana de granjas agrícolas aprovecho de la ocasión para mencionar que el desafío que presenta la escasez alimentaria será debatido también en el marco de la décima novena edición de la exposición y conferencia internacional bianual Agritec la cual se llevará a cabo en Tel Aviv a fines de abril se trata de uno de los más prestigiosos eventos agrícolas alrededor del mundo a lo largo de los años Agritec ha mostrado ser una plataforma muy exitosa no nada más de cambio de ideas y experiencias sino también para la formación de redes de contactos y de negocios la participación mexicana ha sido muy fuerte en las previas ediciones y esperamos contar con una amplia delegación también en la actual edición muchas gracias y que disfruten de la conferencia y del debate del día de hoy gracias gracias señora embajadora a continuación tendremos la conferencia magistral con el tema de alternativas post cosecha para la soberanía alimentaria en México que impartirá el doctor Daniel Chalupovitz adelante por favor vamos a ver un próximo no es la base me dijeron que no hay no también Buenas tardes a todos. 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 La única fuente de agua dulce del país es el lago Kineret. Buenas tardes a todos. 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 Hoy en día, digamos que el suministro de agua en el país, el 25% es del lago Kineret y el 20% hoy en día ya el uso del agua viene de estas plantas desalinizadoras. Por otro lado, se estimuló el uso, por ejemplo, de zonas marginales, como hemos visto la mitad inferior del país es un desierto. Pero que si nosotros vemos qué es lo que pasa debajo en el subsuelo hay mucha agua, pero agua salina. Por lo tanto, también se estimuló la incorporación de agricultura en esas áreas utilizando cultivos alófitos como por ejemplo salicornia o bien otros cultivos con variedades resistentes al riego con agua salina, como por ejemplo melón, tomate, sandía, pimiento, etc. Ahora bien, si nosotros analizamos el porqué de las ventajas de la agricultura de Israel, si nosotros sabemos que no contamos con recursos, una de las ventajas es fundamentalmente la eficiencia en el uso del recurso superficie de tierra. O sea, hay gran cantidad de cultivos bajo protección. Por otro lado, hay una alta disponibilidad de la tecnología, ya que como vamos a ver más adelante, hay una intensa relación entre los productores, el sector investigador y la parte comercial. Hay mucha transparencia, digamos, en cuanto a la innovación tecnológica y en la aplicación de la misma. Por otro lado, Israel se caracteriza por tener reputación en cuanto a la seguridad del suministro de los productos a los países compradores, gran parte de la producción del país va dirigida a exportación. Y aquí es donde el país, no el país, sino que las principales empresas exportadoras se comprometen a suministrar los 12 meses del año el producto, a pesar que a veces pueden ocurrir accidentes como plagas o por ahí alguna otra restricción que nos impida suministrar productos al comprador. Hay muchas empresas que tienen que, debido a la globalización mundial, las empresas han salido al exterior a producir. Grandes empresas producen, por ejemplo, también en algunos países de África, como así también en Latinoamérica. Por lo tanto, si nosotros tenemos una falta en la entrega de un producto determinado, como puede ser pimiento morrón, como ha ocurrido, nosotros podemos recurrir entregando con la marca de la empresa vendedora, podemos proveernos, digamos, de producción que llega a la calidad, a las normas de calidad impuestas por la empresa y de esa manera asegurar a toda costa el suministro de los productos. Por otro lado, como mencioné anteriormente, la estrecha colaboración que hay entre las, lo que se conoce como los tres vértices de la producción. Tenemos, por un lado, el productor o las asociaciones de productores. Tenemos el sistema de investigación. Y el servicio de extensión, que es el que canaliza la información y la transmite a los productores. Nosotros vemos aquí en este pequeño gráfico, en esta pequeña tabla, ustedes saben, Israel es un país joven, fue creado en el año 48 por una resolución de las Naciones Unidas y como vemos acá, de acuerdo a estadísticas, en el año 50, por ejemplo, del año 1950 a casi la actualidad, la superficie agrícola se multiplicó solamente en tres. O sea, vemos que no hay, digamos, más recursos como para utilizarlo. Pero, como vemos, la población aumentó en 10, aumentó de 800 mil habitantes a más de 8 millones. Pero vemos que la población agrícola que vive de la agricultura disminuyó de un 18% a 1,8%. Eso significa que, como vemos en la columna siguiente, un productor en los años 50 alimentaba a 15 habitantes. Hoy en día, un productor alimenta a 120 habitantes. Eso nos da la pauta del cambio en cuanto a la eficiencia de producción, fundamentalmente por el aporte tecnológico, donde hace que nosotros seamos más cuidadosos con el uso de los recursos. No solamente, como hemos mencionado, en el tema del agua, en el tema de la tierra, sino también en el tema de mano de obra, que en Israel es un recurso muy caro. Ahora voy a hacer una breve reseña, antes de entrar en el tema nuestro de post cosecha, una breve reseña acerca del Centro Vulcani, que es el lugar donde yo trabajo. Hace 25 años que estoy trabajando como investigador en el Instituto de Post Cosecha. El Centro Vulcani tiene seis institutos que abarcan la totalidad de los aspectos de la agricultura, yendo desde la parte de producción animal, suelos, riego, protección de plantas, agricultura mecánica, y además de contar con dos estaciones experimentales, una en el norte y otra en el sur. O sea, condiciones geográficas y climáticas completamente diferentes. Además de esas dos estaciones experimentales, en cada área geográfica, también tenemos varios centros de investigación y desarrollo que están financiados por los consejos regionales. Y esos consejos regionales los financian a su vez los productores. O sea, en esos centros de investigación y desarrollo fundamentalmente se canaliza a campo las necesidades del productor. Nosotros en reuniones conjuntamente con estos centros de investigación y desarrollo sabemos cuáles son las necesidades del productor y tratamos en situ de tratar de copiar esa problemática del productor en el centro experimental con investigadores que dan respuesta prácticamente en tiempo real. Ahora bien, vamos a hacer también una breve reseña acerca de algunos puntos en los cuales el vulcán y se caracteriza. Uno de los puntos a tener en cuenta es el tema de mejoramiento vegetal a través de trabajos de selección. Nosotros vemos que la demanda de los mercados internacionales cada vez son mayores no solamente en cuanto a calidad, sino también en cuanto al contenido de los mismos en cuanto a vitaminas, antioxidantes, pigmentos como flavonoides y fitoestrógenos. Nosotros vemos como, por ejemplo, en páprica se han desarrollado especies con muy alto rendimiento. Israel es uno de los principales exportadores de páprica a nivel mundial. En pimiento nosotros logramos mejorar las variedades y lo que nos permite aumentar la vida útil de las mismas para tratar de llegar a mercados lejanos como Estados Unidos, vía marítima, donde nosotros tardamos entre cuatro a cinco semanas para llegar del puerto de Ashdod en Israel hasta Estados Unidos. Por otro lado, uno de los signos más nombrados de la agricultura israelí es el tema de los cítricos. Israel comenzó a exportar fundamentalmente en los años 50 cítricos y de ahí fue donde saltó la famosa marca IAFA que se comercializó hasta hace pocos años. Perdón, ¿puedes volver? Ahí. No, no, no. A los cítricos. Cítricos. Ahí está. Uno de los requerimientos de los mercados compradores es no solamente aumentar la calidad y aumentar los parámetros del sabor, sino también obtener variedades que son, por ejemplo, naranjas, que son fácilmente pelables. De esa manera se han desarrollado, como vemos aquí, aquí hay variedades que están patentadas a través del instituto y que están distribuidas en todo el mundo y que tienen un éxito muy grande. Pasamos a la otra. Fuera del mejoramiento que nosotros realizamos a través de selecciones, nosotros también tenemos la posibilidad de modificar genéticamente una planta. O sea, podemos transferir información genética de cualquier otro origen dentro del vegetal, incluso de bacterias y del ser humano. De esta manera nosotros creamos plantas con otras características. En el momento que nosotros creamos una planta con las características deseadas, a través de la propagación meristemática, nosotros podemos llegar a multiplicar y de esa manera llegar a un cultivo comercial a través de la obtención posterior de semillas. Vemos que de la reproducción meristemática nosotros formamos, estimulamos a través de algunos productos la estimulación de la formación de raíces y finalmente podemos transportar estas plántulas a campo. Y de esa manera nosotros tenemos muchos objetivos o muchos requisitos, mejor dicho, por parte de los compradores. O sea, hay de repente requisitos de uso medicinal, como por ejemplo nosotros hemos participado en un proyecto de incorporar el gen del colágeno en la planta de tabaco. Y de esa manera nosotros evitamos la necesidad de obtener colágeno a través de cerdo, que es lo que comercialmente se hace. Nosotros lo podemos hacer a través de hojas de tabaco en las cuales se facilita y se abarata tremendamente la obtención de este producto de uso medicinal. Como también podemos utilizar plantas como fuente de insulina o aumentar en tomate, por ejemplo, la cantidad de licopeno o vitaminas, etc. Otro tema de investigación en nuestro instituto es nosotros sabemos que la luz es la fuente de energía para que las plantas crezcan además, por supuesto, del agua y de componentes básicos del suelo como así también del oxígeno presente en el aire. Ahora, la característica de la luz tiene tres aspectos. Uno es la intensidad, otro es el espectro y el otro, el último es el grado de dispersión. Bueno, nosotros sabemos que utilizando por favor, la próxima utilizando, por ejemplo, mallas de colores si nosotros o sea, previamente voy a decir cuál es la ventaja además de utilizar mallas de colores fundamentalmente tenemos por un lado el filtrado selectivo de la luz solar las mallas funcionan como barrera mecánica por el exceso de radiación solar viento, granizo, etc. pueden crear un microclima y podemos elegir el tipo de red el tipo de red en cuanto a color y vamos a ver ahora qué es lo que ocurre si nosotros utilizamos, por ejemplo una malla de color negro nosotros producimos sombreado dentro del invernadero si nosotros utilizamos una malla transparente estamos dispersando la luz pero si utilizamos mallas de colores lo que estamos haciendo es modificando el ritmo de crecimiento de la planta y vemos que ahora vamos a ver en la próxima diapositiva como por ejemplo la influencia del color de las mallas tiene mucho que ver con el desarrollo de la plantación acá vemos en este caso son son flores es un invernadero de flores vemos que la malla azul generalmente retrasa el crecimiento de las mismas mientras que la malla roja aumenta el crecimiento en forma significativa la malla negra sería el control o sea la malla negra no modifica nada solamente nos da sombra vemos lo mismo aquí utilizando otro color como es el amarillo vemos que el amarillo incluso aumenta más que el color azul en cuanto a el crecimiento del cultivo otro de los puntos de investigación de nuestro instituto es algunos desarrollos de ingeniería mecánica y uno de ellos es como nosotros podemos hacer para facilitar la cosecha nosotros vemos que si nosotros sembramos por ejemplo tenemos una de las fotos es cebolla la otra es batata o camote nosotros vemos que si sembramos en red podemos extraer como vemos en el caso de la cebolla tiramos de la red y de esa manera nosotros podemos extraer las cebollas en el caso del camote es un poco más complicado pero también la idea es la misma es tratar de simplificar el tema de la cosecha por otro lado tenemos entre otros trabajos la agricultura de precisión que significa que nosotros a través de fotos térmicas como vamos a ver en la próxima diapositiva esto es un cultivo de viñedo por ejemplo en el norte en la Galilea y aparentemente nosotros vemos que el cultivo es uniforme pero si nosotros utilizamos fotografías térmicas vemos que hay una diferencia entre dos zonas y esa diferencia nos habla sobre el estado de hidratación de la planta o sea nos da información acerca de si nosotros regamos en forma excesiva o no y vemos acá realmente que es lo que ocurre por otro lado en nosotros en nuestra especialidad es fundamentalmente investigar no somos buenos en hacer negocios por eso el centro Vulcani tiene una unidad autónoma que es la que maneja proyectos comerciales relacionados con distintas actividades ellos son los que nos dan primero el soporte legal y nos indican sobre la evaluación de la factibilidad comercial de un de un proyecto o sea nosotros permanentemente estamos investigando y estamos desarrollando productos en forma individual o en forma conjunta con empresas privadas por lo tanto nosotros requerimos del apoyo externo que nos digamos se haga cargo respecto a la parte comercial de todo el tema de investigación ahora bien pasamos finalmente a la post cosecha y la post cosecha ustedes han escuchado seguramente hablar de lo importante que es conservar la cadena de frío el frío es uno de los elementos que nosotros utilizamos sabiendo los requisitos de cada uno de los productos cada uno a una temperatura adecuada sabemos que ocurre con estos productos si nosotros los enviamos por carga aérea en los cuales a veces no tenemos control sobre temperatura aunque el traslado signifique unas pocas horas y tenemos la alternativa del transporte marítimo que es preferible ya que acá tenemos permanentemente el control de las condiciones de temperatura y de humedad y por otro lado también por otro lado también abarata costos o sea por un lado alargamos el transporte como dije anteriormente vía marítima comerciar con Estados Unidos implica por lo menos cuatro a cinco semanas en lugar de un día de lo que significa el transporte aéreo nosotros todo esto en la gran parte de las cargas comerciales que realizan empresas exportadoras ellos requieren de fundamentalmente cuando hay algunos accidentes o algunos problemas realmente recurren a tratar de saber qué es lo que ocurre por qué un producto llegó con determinadas manchas o de repente con podredumbres incipientes o con cualquier otro tipo de inconveniente nosotros en nuestro departamento contamos con más de 45 cámaras de frío en las cuales nosotros en las cargas comerciales como dije anteriormente nosotros colocamos sensores en los cuales nosotros vemos las fluctuaciones de la temperatura de la humedad relativa de la producción de etileno que ocurre en cada una de las cargas comerciales de esa manera nosotros vamos para atrás por favor de esa manera nosotros en forma estática sin tener que acompañar al producto y tratar de entender qué ocurre dentro del instituto aprovechando estas cámaras nosotros tenemos todas las alternativas y simulamos envíos aéreos marítimos y de esa manera nosotros monitoreamos en forma estática lo que ocurre en la realidad por otro lado en los barcos también tenemos las cámaras de atmósfera controlada también en nuestro departamento tenemos módulos de pequeñas dimensiones donde también realizamos ensayos para ver qué ocurre en las cámaras o sea nosotros evaluamos el envío comercial y lo comparamos con lo que nosotros realizamos en forma estática en nuestro departamento ahora bien la post cosecha en realidad nosotros hablamos post cosecha pero en definitiva es un proceso integral que no solamente abarca todo el proceso de suministro del producto que es de la cosecha hasta el consumo del mismo que abarca la recolección la manipulación almacenamiento procesado envasado transporte sino que también es importante que nosotros vayamos al comienzo de la historia y prestemos atención a qué tipo de semilla utilizamos si la variedad que utilizamos es la correcta evaluamos todas las alternativas agrotécnicas como por ejemplo la frecuencia de riego la intensidad de riego la densidad de siembra de plantación todos esos factores agrotécnicos nos van a influenciar en la capacidad de conservar el producto por más tiempo o sea no solamente tratarlo bien después de la cosecha y conservar la cadena de frío sino empezar a pensar en el proceso desde el comienzo ahora bien como nosotros estamos tratando de un producto de un producto vivo tenemos que prestar atención a la parte fisiológica del mismo por lo tanto los factores que tenemos que considerar son por ejemplo el producto cada producto tiene una actividad metabólica diferente nosotros cuando cosechamos un producto el producto respira y esa respiración implica que la maduración continúa hasta llegar al proceso de senescencia como así también el producto de la respiración es la producción de dióxido de carbono también tenemos la eliminación de agua que es el otro factor que interviene en la respiración por lo tanto nuestro interés es en lo posible tratar de reducir la actividad metabólica o sea la respiración a través de técnicas que vamos a ver más adelante ahora bien todo esto es un poco complicado ya que si nosotros vemos aquí esta planta virtual tenemos en una misma planta consumimos distintas partes de la misma y cada órgano de la misma se comporta fisiológicamente de otra manera respira más llega a la senescencia más rápido es más susceptible a plagas enfermedades etcétera y vemos que de una misma planta virtual nosotros podemos llegar a consumir tallos subterráneos como es el caso de la papa tallos pivotantes como el caso de la zanahoria o del rabanito hojas subterráneas como el caso de la cebolla apio que lo que consumimos nosotros fundamentalmente es el pesíolo el coliflor es una inflorescencia lo mismo el brócoli el espárrago es un brote de tallos el repollo es un brote de hojas el alcaucil es una flor o sea vemos que cada órgano de estos de la planta virtual que les mencioné anteriormente funciona de una manera diferente y acá no consideramos el tema de los frutos ahora vamos a ver vamos a ver que perdón en esta en esta secuencia nosotros vemos que en el en nuestro en nuestro proceso vemos que al comienzo nosotros tenemos el crecimiento de la planta y en ese momento que la planta está creciendo nosotros podemos aprovechar y consumir por ejemplo las hojas de una lechuga o sea nosotros no esperamos a que florezca una lechuga al contrario nosotros tratamos de consumirla al estado de crecimiento lo mismo el espárrago lo mismo el apio y a medida que esa planta va desarrollándose llega a la etapa de inflorescencia que es donde pasa del crecimiento a la etapa de maduración y en la inflorescencia nosotros tenemos productos como el caucil brócoli coliflor y luego tenemos más avanzados sobre la maduración frutos parcialmente desarrollados como el pepino y el maíz dulce la mazorca que nosotros consumimos los granos no están desarrollados o sea es un fruto todavía todavía no desarrollado cuando nosotros pasamos ya al estado de pleno desarrollo ahí ya tenemos la formación de frutos y es donde nosotros consumimos productos como berenjena pimiento rojo tomate etcétera hasta finalmente llegado a la senesencia donde ya lamentablemente no podemos comercializar ningún tipo de producto ahora bien antes de seguir hablando sobre el tema de post cosecha es importante saber qué ocurre con las pérdidas o sea nosotros vemos por un lado tenemos la cuestión fisiológica del producto y por otro lado tenemos de cómo nosotros reducimos las pérdidas que se producen en toda la cadena de suministro y como mencionaron anteriormente las pérdidas pueden llegar hasta un 50% dependiendo del grado desarrollo del país dependiendo del producto y también de las condiciones nuestras que le damos al cultivo o sea cómo nosotros manejamos el cultivo pérdidas significa que el producto no lo podemos consumir ya sea porque el aspecto no es el adecuado o porque las características organolépticas no son aptas o porque está atacado por insectos o enfermedades eso está considerado como pérdida ahora bien nosotros anteriormente también se mencionó acerca de cómo nosotros podemos tratar de evitar esas pérdidas y colaborar con las estimaciones de distintos organismos internacionales acerca de qué va a pasar en el año 2050 donde tengamos que alimentar un 30% más de la población mundial y hay varias alternativas una la la más donde mayor trabajos de investigación se realiza el 95% de los trabajos de investigación se realiza en cómo nosotros podemos aumentar los rendimientos aumentar la producción aumentamos la producción de qué manera nosotros podemos aumentar a través del uso de variedades con mayor rendimiento podemos aumentar la producción a través del uso de tierras marginales no necesariamente tenemos que talar bosques o provocar desastres ecológicos nosotros por ejemplo en Israel cultivamos el desierto utilizando variedades adaptadas al agua salina o sea es importante que nosotros tengamos en cuenta este dato por otro lado mejorando la distribución de los alimentos pero esto ya pasa a ser un tema político más que técnico no depende tanto de nosotros por otro lado en los países industrializados nosotros conocemos algo como la traducción sería el desperdicio de la abundancia y eso ocurre en gran parte de los países industrializados donde las pérdidas no están en el proceso de suministro sino están fundamentalmente en la fase de consumo o sea si nosotros evaluamos supermercados hoteles o restaurantes por ejemplo nosotros vemos que finalmente al fin del día hay mucha cantidad de alimento que se bota hay un investigador inglés no sé si ustedes lo han escuchado se llama Stuart Tristan que él empezó con la investigación acerca de cómo tratar de evitar con el desperdicio de estos alimentos o sea que como vemos vimos en la siguiente diapositiva hay 1300 millones de toneladas de alimentos que se tiran al año eso incluye las pérdidas e incluye también los desperdicios que nosotros por una cuestión de abundancia se pierden nosotros por ejemplo a nivel de supermercado ustedes ven que realmente hay un hay abundancia en las bandejas de frutas y verduras realmente la exposición de frutas y verduras es más de un 50% de lo que teóricamente se vendería ese día o sea nosotros en definitiva como consumidores estamos pagando un digamos un un trick comercial del supermercado para atraer de atraer a los consumidores colocando mayor mercadería pero también aumentando los precios porque sabe que al fin del día la mitad de esos productos que no son vendidos hay que botarlas vemos aquí siguiendo con el tema en este gráfico vemos que en las primeras tres barras donde tenemos a los países industrializados por ejemplo Europa al norte de Estados Unidos Asia industrializada vemos que la pérdida a través del consumidor o sea la fase final del proceso es mayor que en los países en vías de desarrollo donde la proporción de pérdidas es mayor justamente en la fase de la cosecha hasta el transporte de las mismas entonces nuestro objetivo como técnicos es tratar de reducir pérdidas pero para eso nosotros debemos saber como dije anteriormente o conocer los factores biológicos que es la fisiología de la planta que es como respira y también factores ambientales los factores ambientales que son factores en los cuales nosotros tenemos manejo como por ejemplo pueden ser temperaturas humedad presencia de insectos enfermedades etcétera los procesos biológicos son irreversibles lo mismo que pasa en el ser humano nosotros no podemos manejar eternamente nuestra juventud hay un proceso genético manejado por un sistema hormonal en el cual nosotros en algún momento llegamos a madurar y a envejecer sobre eso no tenemos no tenemos digamos el manejo completo podemos sí retrasar el envejecimiento del producto pero no podemos evitarlo entonces como mencionamos anteriormente los factores biológicos que tienen que ver con el metabolismo del producto tenemos la respiración la transpiración que es la pérdida de agua y el balance hormonal ustedes saben que cuando nosotros pasamos de la fase de crecimiento a maduración hay un cambio hormonal a nivel de la planta hay hormonas que disminuyen como por ejemplo no sé si han escuchado hablar del ácido gebrélico de las citoquininas que son hormonas llamadas de la juvenilidad y hay hormonas que comienzan a aparecer como el etileno o el ácido abscísico que son las que estimulan a su vez la senesencia por lo tanto nosotros podemos a través de un manejo hormonal por ejemplo a través de aplicaciones de ácido gebrélico a campo en algunos casos podemos retrasar el proceso de maduración y cuando nosotros llegamos al proceso de maduración lo que observamos fundamentalmente es que hay cambios en el aspecto del producto hay cambios de color hay cambios de textura hay cambios de firmeza en cuanto a factores ambientales como dijimos son los que nosotros si tenemos manejo que son plagas enfermedades temperatura humedad atmósfera de almacenamiento ¿qué significa atmósfera de almacenamiento? si ustedes han escuchado hablar de la atmósfera controlada si nosotros modificamos la composición atmosférica dentro de una cámara de la cámara de conservación nosotros podemos llegar a alterar la respiración del producto y de esa manera retrasar todos los procesos es lo que ocurre en forma comercial por ejemplo con el caso de manzana donde nosotros si quisiéramos podríamos conservar manzana hasta un año simplemente a través de la utilización de cámaras de atmósfera controlada en el proceso de suministro como vemos son estos eslabones que en cada uno de estos eslabones nosotros debemos identificar las pérdidas que se producen como vemos tenemos distintas fases la recolección la clasificación en plantas de empaque selección embalaje transporte almacenamiento y finalmente distribución del producto en cada una de estas fases después vamos a ver más adelante que es lo que nosotros tenemos que controlar para evitar pérdidas ahora bien nosotros como productores una forma de reducir costos no es solamente a través del uso racional de los recursos del capital y de la mano de obra sino también el tema que mencioné anteriormente reducir pérdidas el productor también tiende a obtener tratar de obtener precios más altos y es a través del uso de productos con valor agregado como por ejemplo ensaladas listas para consumir es importante el momento oportuno de la cosecha ya que si nosotros cosechamos el producto en el momento oportuno vamos a alargar la vida útil del producto ya vamos a ver más adelante también la calidad adecuada también es importante ya que nosotros el objetivo nuestro es producir un producto de calidad para tratar de mantener esa calidad a lo largo de la conservación como dije anteriormente nosotros debemos partir de la semilla de todos los tratamientos a campo o de invernadero para llegar a obtener un producto de calidad y conservarlo nosotros no podemos hacerlo al revés no podemos cosechar un producto malo y mejorarlo lo único que podemos hacer es conservarlo vemos que en los últimos tiempos a través de la globalización hay un cambio en los procesos por favor a la próxima hay un cambio y hay una cierta ayuda hacia el productor ya que la situación es mucho más transparente como dije anteriormente las empresas exportadoras tienen centros de producción en distintas partes del mundo la globalización de las tecnologías por ejemplo el fácil traslado de tecnologías de un país a otro las comunicaciones fáciles como internet mail videoconferencias hace que todo sea mucho más transparente y todo mucho más fácil de ser adquirido por el productor y eso hace que el productor esté a la expectativa permanente de nuevas oportunidades y nuevos retos para producir ahora bien calidad como dijimos anteriormente depende entre otras cosas del actor del proceso o sea si nosotros vamos a la próxima por favor vemos que en definitiva el destino final del producto es el que nos determina la calidad del mismo si nosotros como productores vamos hacia el consumo local los requerimientos no son grandes simplemente es para abastecer el consumo local a medida que nosotros nos vamos vamos suministrando el producto por favor al anterior vamos suministrando el producto al mercado local en algunos casos nosotros podemos tener normas requisitos no solo de calidad sino también hay restricciones en cuanto al uso de agroquímicos etcétera y si vamos al mercado de exportación ya las cosas se complican ya que no se complican sino que digamos las exigencias son mucho mayores y podemos hablar que las características de calidad en general nos habla del aspecto del producto que tiene que ser sano intacto con la forma y color necesaria las características organolépticas esto se da en los últimos años también hay presión por parte de los compradores para asegurar sabores y aromas sabores ¿dónde estamos? ok sabores y aromas por un lado y eso lo podemos hacer a través del uso de variedades nuevas que nos aseguren esta característica como así también calidad significa la obtención o la comercialización de productos que se llama farm no sé cuál sería la traducción en español es farmaconutritivos son productos que tienen características de vitaminas minerales o de otros agentes anticancerígenos de acuerdo a la bibliografía médica nutracéuticos exactamente donde también a veces hay exigencias por los mercados compradores de asegurar un mínimo de estos componentes bueno en cuanto a atributos de calidad no solamente es la apariencia sino también es por ejemplo si nosotros tenemos precocidad u otros atributos varietales también estamos hablando de calidad la facilidad de consumo como dijimos anteriormente en el caso de naranjas con la obtención de variedades fácilmente pelables también es un concepto de calidad la ausencia de semillas en cítricos también es calidad la ausencia de agroquímicos también es calidad próxima por favor y como dijimos anteriormente nosotros no debemos partir de la recolección sino de los factores agrotécnicos que incluyen todas las todo lo que vemos lo que hemos visto anteriormente donde partimos de la semilla de una buena elección de semilla tener buenas prácticas culturales utilizar el riego y los fertilizantes en forma en forma racional y también en algunos casos el uso de biología molecular a través del mejoramiento en distintos parámetros como vimos anteriormente nosotros vamos a ver ahora más adelante cuáles son los factores de post cosecha que nosotros podemos aplicar para aumentar la vida útil del producto dijimos anteriormente establecer a través de parámetros cuál es el momento óptimo de la cosecha tratamientos térmicos ceras cubiertas plásticas tratamientos químicos fungicidas insecticidas antiescaldantes reguladores de crecimiento que pueden ser hormonas sintéticas control tratamiento no control biológico envases remover etileno de las cámaras atmósfera modificada controlada uno de los elementos que mencionamos es la maduración saber en qué momento nosotros cosechamos y para eso nosotros tenemos los cinco sentidos vemos que en el caso de la vista tenemos parámetros como color tamaño forma por favor podés apretar la la carta de colores ahí vemos por ejemplo en tomate nosotros tenemos carta de colores donde el productor recibe la orden por parte del comprador en qué estado cosechar en función de estos colores nosotros podemos correlacionar el contenido de azúcar de acidez y de otras características que nos hace que el tomate pueda conservarse por más tiempo en Estados Unidos por ejemplo gran parte del tomate se conserva se cosecha al estado verde y luego a medida que hay necesidad de venta se va tratando se va madurando con etileno y se lo va alargando al mercado por favor en cuanto en cuanto a a tacto tenemos la textura la firmeza elasticidad esto también tiene que ver con el color pero a través de un sensor pasamos al otro nosotros vemos que la firmeza es importante es un parámetro que nosotros evaluamos la firmeza nos indica también por ejemplo nosotros vemos a través de deformación en el caso de cítricos o a través de penetrómetros en el caso de tomate manzana melón vemos cuál es la consistencia la firmeza del producto y eso también es un parámetro que el comprador de nuestros productos nos puede obligar a cosechar con un grado de firmeza determinado el olfato que es a través del aroma como dijimos también el comprador nos puede exigir a través del uso de variedades especiales conservar aromas el gusto a través del contenido de azúcar acidez almidón pH por favor si puedes pinchar en donde está el refractómetro bueno no importa ahí ahí tenemos ahí tenemos por ejemplo en cuanto a sabor tenemos almidón nosotros sabemos que cuando el fruto está inmaduro ya sea en banana en manzana el contenido de almidón es elevado y vemos que ocurre en el grado cero donde prácticamente todo el fruto es almidón nosotros lo teñimos con yodo y vemos que se teñe de negro a medida que el producto la manzana en este caso va madurando va madurando del corazón hacia afuera y el producto que no se teñe es azúcar y nosotros vemos que también a veces el comprador nos puede exigir cosechar la manzana al estado 2 por ejemplo ahora si pasamos al refractómetro que está al lado de ahí está y esto es para medir el azúcar esto también es utilizado por el productor para saber cuál es cuál es el nivel de azúcar si estamos por debajo o estamos en los niveles exigidos por el comprador esto se utiliza en manzanas en durazno en melón etcétera etcétera y finalmente tenemos la resonancia que es el sonido producido al palmear el producto como como la sandía por ejemplo pero vemos nosotros en plantas de empaque esto es a nivel de pequeña escala a nivel de laboratorio a nivel de planta de empaque nosotros no la anterior no ok nosotros vemos que a través del impacto que realizamos sobre la fruta nosotros tenemos una curva de resonancia esa curva de resonancia está relacionada con la firmeza de la pulpa y de esa manera nosotros en la planta de empaque en la línea nosotros podemos a través de sensores que golpean al fruto hay varios sistemas que se usan en forma comercial podemos distribuir la fruta en función del grado de firmeza a través de estos sensores ahora si pasamos a la próxima finalmente pasamos a lo que vemos como la vía dolorosa de de los productores que en definitiva son técnicas muy sencillas a tomar en cuenta yo a veces lo llamo lautec que simplemente es prestar atención a cosas muy sencillas previamente vamos a ver no podemos ver el gráfico anterior vemos aquí también es un gráfico de barras donde tenemos distintas eslabones de la cadena de suministro y vemos como en los países industrializados que es la parte azul violeta vemos que las principales pérdidas son en la etapa de consumo mientras que en las anteriores realmente las pérdidas son mayores en países en vías de desarrollo esto es fuente de la FAO vemos que nosotros debemos como dijimos anteriormente en la post cosecha tratar de identificar en los momentos que se pierde el producto cuáles son los puntos críticos y vemos que a campo es muy importante tener en cuenta las condiciones sanitarias el momento de la cosecha como dije anteriormente la mecanización el tipo de envases a utilizar es importante utilizar envases adaptados al producto con acolchado el tiempo de traslado del campo a la planta de empaque la presencia de tinglados para protegernos de sombra etcétera en planta de empaque tenemos ya el tema de la clasificación que realmente se realiza a través de operarios en los cuales la clasificación muchas veces es subjetiva y puede también inducir a errores y también podemos perder ahí parte de nuestra producción el envase también en la planta de empaque tiene que estar adaptado al producto las cámaras de frío vamos a ver también más adelante es importante para cada producto tener temperaturas óptimas adecuadas la humedad relativa tiene que ser elevada para evitar la pérdida de agua estado sanitario tratar de no mezclar cargas o productos que se dañen uno al otro por la emisión de gases como el etileno por ejemplo el transporte también es otro factor de pérdida donde hay que analizar el estado de los caminos el tipo de transporte si es con frío distancia el mercado el mercado en sí depende de la infraestructura del manejo del inventario del mercado sobras del fin del día etcétera etcétera y finalmente nosotros como consumidores donde a veces nosotros tenemos el impulso de comprar en exceso y votar parte de lo que no podemos llegar a consumir ya que el producto se echa a perder antes del consumo y vemos acá en forma gráfica a través de estas fotos la importancia del estado sanitario del invernadero donde nosotros no debemos no debemos dejar productos material verde ya que eso pasa a ser fuente de inóculo de esporas de hongos que causan enfermedades por otro lado debemos a nivel del operario es importante saber estar atentos a si sabe realmente cómo cosechar si está entrenado qué tipo de herramientas utiliza para cosechar transmitirle acerca de en qué momento tiene que cosechar el estado de madurez etcétera la limpieza y desinfección de envases tinglados plantas de empaque como vemos esto no es lo recomendable vemos que aquí es acá es la planta de empaque y se realiza la selección en función de color por supuesto que esto no es recomendable lo mismo esto en el caso de zanahoria esto es una planta de empaque donde vemos aquí se produce productos para exportar a Estados Unidos donde vemos que las condiciones de limpieza y la orientación de la planta de empaque son importantes es importante es importante saber también todas las restricciones de lo que no podemos hacer dentro de la planta de empaque como vemos aquí y todo esto no sé si alcanzan a ver en el cartel negro dice el producto destinado a Estados Unidos o sea nosotros también tenemos controles de inspectores que vienen de Estados Unidos para controlar nuestro nuestra obligación a producir de acuerdo a las normas que ellos exigen esta es una planta de empaque de pimiento esta es la obligación de tener duchas en las plantas de empaque por ejemplo aquí tenemos la tecnología de cepillado con agua caliente esto fue es una unidad que fue desarrollada por nuestro departamento de post cosecha y es lo que posibilita por ejemplo exportar pimiento a Estados Unidos nosotros aquí tratamos el pimiento con cepillado de agua caliente el agua a más de 50 grados 50 52 grados expuesto solamente a unos 2 o 3 segundos esta exposición al agua caliente nos permite por un lado bajar la carga microbiana con la que viene el producto de campo y por otro lado no sé si vamos a ver después más adelante vamos a ver una foto donde uniformizamos la cera natural del pimiento y de esa manera nosotros obturamos daños mecánicos heridas etcétera etcétera y de esa manera nosotros también aumentamos la vida útil del producto buena iluminación y ventilación como vemos aquí en este caso pasamos a la otra daños daños por presión utilizar envases adecuados al producto cámaras de conservación donde tenemos que considerar el tema de temperatura y humedad debemos considerar también la extracción del gas etileno que puede llegar a madurar el resto de los productos y vemos aquí si apretas por favor vemos que nosotros tenemos a nuestra disposición las condiciones óptimas para conservar cada producto no solo en temperatura sino también en humedad etcétera etcétera es importante utilizar nebulizadores para aumentar la humedad relativa de las cámaras ya que cada porcentaje de pérdida de peso nosotros estamos perdiendo un por ciento también del producto en precio nebulizadores que dan aumentan la humedad relativa sin mojar el producto vemos como se debe paletizar a través de esquineros bandas que sujeten de polipropileno vemos que es lo que no hay que hacer por ejemplo esto tampoco hay que hacer eso es el tema de transportar un producto sin estivar sin hacer los palets estos son también cosas que no hay que hacer por ejemplo y finalmente creo que es el último slide el próximo el próximo por favor estos son condiciones de un supermercado nosotros vemos que ante el requisito de calidad los supermercados también responden a esto y hay bandejas refrigeradas hay incluso también nebulizadores como vemos aquí para evitar que se pierda humedad en los productos y vemos el aspecto de abundancia y finalmente nosotros como consumidores vemos que no 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 existe el refrigerador ideal no hay un refrigerador que pueda llegar a conservar todos los productos a distintas temperaturas la temperatura de un refrigerador va entre 4 6 7 grados vemos que hay productos que evidentemente no da para conservar la temperatura óptima yo creo que hasta aquí tenemos acá otro de los elementos a tener en cuenta es la utilización de pre-enfriado es importante cuando nosotros traemos el producto de campo es sacar lo que se llama el calor de campo y eso lo hacemos a través del pre-enfriamiento utilizando cámaras convencionales nosotros tardamos mucho tiempo en enfriar el producto la necesidad nuestra es bajar la temperatura de con una temperatura de aproximadamente más de 20 grados a bajarla a temperaturas de 4 grados cosa que nosotros no podemos hacerlo en cámaras convencionales pero si en este caso en cámaras de aire forzado donde nosotros vemos acá hay dos formaciones dos hileras de palets en el centro tenemos un espacio vacío lo cerramos con una tela vinílica y digamos en el pasillo sobre la pared hay una bomba de succión o sea permanentemente el aire frío de la cámara es obligado a penetrar a través de los envases y de esta manera nosotros podemos llegar a enfriar el producto al cabo de unas pocas horas hay otro sistema que es el enfriar por vacío no voy a entrar en detalles ya que es un método que prácticamente no se utiliza y es muy caro esta es otra forma de enfriar y es muy sencilla económica que es a través de enfriar con agua cercana a los 0 grados tenemos el próximo por ejemplo la posibilidad de enfriar con hielo hielo líquido donde vemos en el caso del brócoli tenemos un envase de 9 kilos de producto pero tenemos a ese producto le agregamos 14 kilos y medio de hielo ese exceso de hielo que nosotros agregamos es para que tengamos suficiente cantidad de hielo hasta llegar a destino finalmente el tema del mantenimiento de la cadena de frío y vamos a ver algunas fotos acerca de la atmósfera modificada que es el embolsar un producto aprovechando la respiración del mismo nosotros provocamos dentro de la bolsa un cambio en la composición atmosférica nosotros aumentamos el dióxido de carbono y disminuimos el oxígeno y de esa manera nosotros de acuerdo a la permeabilidad de la bolsa podemos llegar a obtener una relación óptima que provoque la disminución de la actividad metabólica o sea produce como un aletargamiento del producto y de esa manera nosotros a través de esta técnica podemos conservar por mucho más tiempo el producto así como hay atmósfera modificada hay humedad modificada a través del tipo de bolsa el tipo de polímero podemos también manejar el paso de vapor de agua vemos que hay bolsas que donde condensa el agua y hay bolsas que no hay bolsas por ejemplo que en lugar de utilizar composición de polímeros diferentes utilizamos polietileno normal y la fórmula final la utilizamos a través de micro perforación o sea nosotros a través de la cantidad de micro agujeros y del diámetro de los mismos nosotros podemos llegar a manejar la fórmula ideal para el producto como vemos aquí en este caso brócoli la diferencia que hay entre el brócoli de la de la derecha que está envasado con una bolsa de micro perforada próximo vemos vemos que estas bolsas micro perforadas también nos retrasan la brotación en el caso de rabanito muchas veces el rabanito se comercializa con hojas para dar un aspecto de frescura vemos que también si nosotros embolsamos estos rabanitos la hoja se mantiene verde por más tiempo vemos lo que que pasa con la cebolla de verdeo no se se llama cebolla de verdeo cebollín la anterior por favor el cebollín sigue creciendo nosotros nos ha ocurrido varias veces que si nosotros mandamos cebollín al mercado europeo este sigue creciendo durante el transporte si nosotros utilizamos este mismo cebollín embolsado y logramos una fórmula óptima para retrasar el metabolismo vemos que no crece lo mismo podemos evitar problemas fisiológicos en el caso de chaucha se dice ok la próxima vemos que también utilizando estas bolsas podemos reducir el daño por frío en el caso de pepino evitamos el crecimiento telescópico como vimos en el cebollín esto es en puerro o si se llama puerro puerro en lugar de aprovechar la respiración del producto nosotros podemos inyectar directamente a nivel de palet de la estiva nosotros podemos inyectar la composición que nosotros sabemos que es la óptima y esta es la atmósfera modificada activa vemos aquí nosotros estamos acá enviando productos a granel para ensaladas verdes utilizando esta técnica vemos que en lugar de utilizar bolsa para cada envase nosotros utilizamos una bolsa que recubre todo el palet y finalmente la atmósfera controlada donde nosotros aquí a nivel de cámara nosotros también podemos modificar la composición atmosférica pero utilizando otra técnica y vemos como nosotros a través de la reducción del oxígeno y el aumento del dióxido de carbono podemos llegar a controlar en la próxima por favor vemos caso de manzana que si nosotros utilizamos solamente temperatura ambiente se conserva solamente dos semanas luego de la cosecha si utilizamos frío solamente en condiciones de aire normal se conserva diez semanas si la embolsamos o sea modificamos en parte la composición atmosférica 18 semanas y si la utilizamos en cámaras de atmósfera controlada podemos llegar hasta 40 semanas para poder comercializar el producto estas son las cámaras bueno estos son los datos en los cuales tenemos temperaturas y concentraciones óptimas para cada uno de los productos y el último punto es el etileno que habíamos mencionado que es un gas que estimula el envejecimiento estimula el envejecimiento y nosotros en lo posible tratamos de evitar ya que acelera la maduración de los frutos produce daños fisiológicos en varios productos como lechuga produce rotación en papa en brócoli apertura de la inflorescencia sabor amargo en zanahoria tejido leñoso en espárrago etc etc esto yo creo que hasta aquí nosotros hemos visto algunos parámetros algunas técnicas que consideramos nosotros tanto como investigadores como productores este es el último marcelo el último slide donde nosotros también el etileno lo podemos utilizar para efectos benéficos como dije anteriormente en Estados Unidos el tomate se cosecha al estado verde y se va madurando en cámaras con etileno a medida que el mercado así lo exige ahí se acabó estas son cámaras de maduración no ahí se terminó así que gracias por la atención gracias muchas gracias doctor Daniel Chalupowicz por todo lo que nos ha brindado de conocimiento de experiencia yo quiero pedir una disculpa porque omitimos su currículum tiene una vasta experiencia en las actividades de investigación y también de organismos internacionales si estuviera de acuerdo nosotros podríamos enviarles a los que estén interesados los antecedentes y el currículum del doctor por ello les hemos solicitado un registro a la hora que ingresaron al auditorio y sería muy importante para aprovechar el tiempo que esta información la transmitamos a los que estén interesados en forma electrónica les quiero compartir que debido a la gran concurrencia que tuvo la conferencia hay dos salas donde se está proyectando y nos están siguiendo la transmisión de esta conferencia a la sala 1 y 2 de los que no pudieron ingresar al auditorio están con nosotros tenemos la la presencia de el ingeniero José Jacobo Femat dirigente de de COSI está aquí con nosotros está el compañero Juan Antonio Medrano de la dirigencia nacional de la CODUC tenemos también la presencia del ingeniero Benjamín Hernández del Filiacomiso PREPASI y tenemos la nos acompaña también la maestra en ciencias Mónica Cabildo Aguirre de la subsecretaría de competitividad y alimentación de Zagarpa así como el ingeniero Francisco Martín González Barbosa director de esquemas de integración productiva de INAES a continuación le pedimos que nos que nos vierta sus comentarios sobre la conferencia al ingeniero José Alfredo Espejel que es director de agroalusias de la Universidad Autónoma de Chapingo y que emitimos también su largo currículum para poder escuchar sus comentarios muchas gracias buenas tardes bien pues ante esta interesante conferencia y como vimos muchos ejemplos de cómo aplicar diferentes técnicas para reducir las pérdidas pos cosecha perdón quisiera comenzar estas reflexiones primeramente en lo que se comentó al inicio si hiciéramos un mapa en nuestra mente todos los productores estudiantes personalidades que nos acompañan ejecutivos todos nosotros si nosotros hiciéramos un mapa en nuestra mente y podríamos colocar en el centro de él de este mapa mental un recurso importante que es el agua si lo ponemos en el punto central y en esas diferentes interacciones que tiene el agua esas interacciones que tienen que ver con las actividades del hombre nos damos cuenta que en muy alto nivel está la producción primaria es decir la agricultura y con ella obviamente la producción de alimentos ahora reflexionemos sobre la disponibilidad de esta y vamos construyendo un mapa mental más complejo verdad más completo si vemos esta disponibilidad de agua ahora involucren ustedes la región de donde ustedes son originarios o donde están viviendo donde estamos viviendo y vamos a ver que hay diferentes características y diferentes condiciones para tener la disponibilidad de esta es decir del agua y por lo tanto podemos hacernos una pregunta ¿qué características debe de tener el agua para producir alimentos? y por ahí podemos empezar ¿qué se necesita para la producción de alimentos? para la producción primaria y luego otro tanto es ¿cómo la vamos a conducir para que llegue hasta esa producción de alimentos? hasta el campo o hasta los invernaderos o hasta las unidades de producción en este mismo mapa podemos colocar ahora pues la tierra que por cierto en México pues tenemos un un problema pues bastante interesante en donde se está reduciendo la superficie disponible para producir pero la demanda de alimentos está creciendo y todavía le vamos a agregar las pérdidas post cosecha según la FAO dice que en 2050 habrá pues 9.6 millones de personas en el mundo por lo que debemos de aumentar en un 70% la producción de alimentos y como decíamos además la tierra se está limitando para el uso agrícola es decir se está reduciendo y por supuesto el agua disponible para riego también en cantidad y en calidad podría podríamos decir que se puede reducir sumemos a ello el cambio climático que es un reto grande es un reto enorme bien pues con estas con estas con estas este reflexiones primarias podemos decir que los centros de investigación y desarrollo deben de dar respuestas a estas a estos planteamientos pero estos planteamientos que están involucrados en las necesidades de los productores de muchos de ustedes que ahorita están aquí porque pues seguramente se están haciendo la pregunta ¿verdad? ¿qué herramientas necesitamos nosotros para ser mejores en la producción de alimentos pero no solo en la producción sino también en la distribución en toda esa cadena de comercialización ¿qué necesitamos hacer? ¿qué necesitamos hacer como productores? ¿a quiénes podemos acudir? ¿y qué información tenemos disponible para ello? estas son las cosas que a mí me que me que me llaman la atención de esta de esta conferencia y que entonces ¿qué herramientas por ejemplo de la ingeniería genética nos pueden ayudar a incrementar el volumen de la producción de alimentos y no solo ellos sino también un concepto que se mencionó y que creo que es muy importante que se deba de manejar a nivel de la producción primaria que es la calidad entendida como requisitos es decir como ¿qué es lo que me está pidiendo el consumidor de mi producto para que él me lo pueda comprar o yo lo pueda vender? que sea aceptado por el comprador e inclusive ya hablando de la calidad atender otras necesidades que se puedan decir hasta no alimentarias es decir puedo producir y ese producto no necesariamente va a satisfacer una necesidad que va a ser la alimentación sino se nos habló también de que va a satisfacer una necesidad por ejemplo en la salud no necesariamente para consumo humano pero también para la salud entonces hay que investigar como instituciones y universidades hay que entrar en esas en esas líneas obviamente hay que hacer investigación sobre el crecimiento de los cultivos a través de diferentes técnicas ya nos mostraron el efecto que tienen el uso del color en las mallas ¿verdad? en el filtro de la luz solar el uso de técnicas fáciles o efectivas para la producción no solamente para la siembra sino también para la cosecha ya vimos gráficas en donde hay diferencias entre los diferentes países de cómo son las pérdidas en el momento de la cosecha y en México tenemos un interesante panorama de cómo estamos cosechando no solamente los productos hortofrutícolas sino también los granos como maíz como trigo sorbo etcétera entonces como parte de la ya entrando en la en la poscosecha y entendida como las diferentes herramientas y técnicas que debemos de usar para que los alimentos lleguen al consumidor de manera primero oportuna y luego con la calidad que se requiere y hablemos de calidad no solamente de la apariencia que tiene el producto sino también del contenido nutricional que éste debe de tener porque cada vez los compradores o los consumidores le están exigiendo al productor como ustedes ya vieron inclusive cuánta cantidad de azúcar debe de tener algún fruto por ejemplo la manzana ya lo vimos verdad la manzana desde que se cosecha va modificando el contenido de azúcares pero muchos de nuestros productores a veces no manejan esos conceptos y esos términos y ahí es donde necesitamos incidir en la información en el flujo de la información que debemos de tener en toda esa cadena de suministro y bueno partiendo de estas reflexiones como productores quizá nos preguntamos decía yo ¿qué hacemos para asegurar que mi producto llegue al consumidor y además que me lo compre que realmente sea comprado ¿para qué? bueno pues obviamente para generar utilidad para obtener ganancia y así incentivar el mercado ¿cuánto dura mi producto en condiciones ambientales comparadas con otras condiciones por ejemplo como en frío ya veíamos los efectos que puede tener la conservación en frío para algunos alimentos pero también hay que estar conscientes que el frío puede también ocasionar daño si no se controla de la manera adecuada el producto sigue cambiando se sigue modificando siguen modificándose sus características y sus propiedades decíamos de apariencia la calidad las características nutricionales un gran porcentaje se pierde decían en la cadena de suministro es decir como productores debemos de estar conscientes que el 100% de lo que yo produzco no llega directo al consumidor o el consumidor no lo va a tener al 100% porque hay pérdidas y debemos de estar conscientes de esas pérdidas ¿qué debemos hacer para evitar esto? y por supuesto las pérdidas incrementan el precio de los productos agrícolas sobre todo frescos y ahí pregúntenles a los intermediarios ahí hay una situación de precio ¿verdad? que inclusive se duplica o se triplica a la venta al consumidor precisamente considerando ese 50 o hasta 70% de pérdidas en estos productos hortofrutícolas ¿cómo reduzco las pérdidas? decían podemos disminuir los procesos biológicos o tratar de que sean mínimos en el caso de la respiración la transpiración o el balance hormonal son cosas que los institutos y las universidades investigan se están dedicando a ello los factores ambientales la temperatura la humedad y las atmósferas que también se investigan tienen que ser herramientas disponibles para los comercializadores tienen que ser herramientas disponibles para los productores entonces ¿qué necesito hacer como productor para obviamente hablando de la post cosecha reducir mis costos para que mi producto tenga un precio más alto es decir decían darle un valor agregado se habla de procesamiento mínimo se hablaba de las ensaladas ¿no? ese es un procesamiento mínimo ¿puedo modificar un poco el producto? ¿sí o no? ¿y a qué costo? ¿qué oportunidad tengo de comercializarlo? ¿qué cosas nuevas puedo tener yo? ¿qué herramientas nuevas o que no conocía antes que ahora sí existen y que puedo utilizar? bueno pues lo primero que tenemos que hacer es ¿con qué información contamos? ¿qué tenemos disponible de información para ver qué puedo hacer ante la necesidad o el problema que yo tengo? ¿y en qué lugar de la cadena de suministro me encuentro como productor o como comercializador? y ahí es donde nosotros vamos a empezar a aterrizar cómo resolver un problema o cómo aprovechar una oportunidad en este caso de mercado y entonces el productor o el comercializador tiene que pensar a futuro tiene que ver hacia dónde quiere ir qué objetivo se va a plantear para poder cumplirlo y por supuesto también quién me puede ayudar a resolver el problema o esta oportunidad y ahí es donde entra lo que más adelante mencionaré el trinomio que nos dijeron terminando con el extensionismo bueno más bien acabando ese flujo de información con la con la actividad de extensionismo entonces la reflexión es que como productor ya debo de manejar los términos de calidad en función de lo que los consumidores me están pidiendo porque muchas veces no coinciden en eso los conceptos podrán ser similares pero los lenguajes pueden ser diferentes ¿no? ¿cuáles de las herramientas o técnicas por su cosecha son adecuadas para mi producto? de todas las que ustedes vieron de todo lo que ustedes vieron en las fotografías en las diapositivas imagínense lo que ustedes producen y qué les serviría de ustedes de lo que han de lo que han visto quizá muchas quizá una de todas no lo sabemos cada quien conoce lo que produce ¿por qué el consumidor o comprador nos exige características y las tenemos que medir ¿cómo las vamos a medir? y a veces esas mediciones son en campo el contenido de azúcares veíamos ahí unos aparatitos los brixómetros para medir en campo la cantidad de azúcares que tienen cada uno de los productos que se yo puede ser el melón puede ser el durazno puede ser la manzana y en función de ello establecer un punto ideal de cosecha para que el consumidor quede satisfecho entonces debemos de estar conscientes que hay que acostumbrarnos a seguir procedimientos y estos procedimientos no nos van a traer estos procedimientos se tienen que elaborar ¿quién los va a elaborar? los tiene que elaborar también el productor ¿de la mano con quién? bueno pues de la mano a lo mejor con extensionistas o con personas capacitadas que estén transmitiendo la información que estén bajando la información que se está generando en las universidades o en los centros de investigación entonces decíamos el papel del trinomio productor investigación y extensión debe reforzarse con el flujo de información y también con la retroalimentación y obviamente avanzar a nivel de las políticas que estén orientadas a reducir las pérdidas toscosecha finalmente estimado auditorio señor sanador doctor muchas gracias por la invitación y dejo mi reflexión a que todos aquí en México estemos tratándonos de informar hacia lo que nos compete jóvenes tenemos o tienen un reto muy importante en el corto plazo que hay que cumplir porque México los necesita muchas gracias gracias a continuación tendremos los comentarios a la conferencia a cargo del doctor Rommel Olivares Gutiérrez del Ciestam Universidad Autónoma de Chapingo adelante pues si me auxilien ahí en la caseta con una presentación que intenta hacer comentario de lo que nosotros han expuesto si yo quisiera dirigirme a los gestores de la política pública porque la conferencia que nos ha dado nuestro visitante de Israel requiere de un entorno en el que todas esas innovaciones tecnológicas puedan ser aplicadas tratando de rescatar el centro de las motivaciones del senador de Médicis pues tenemos urgencia de evitar pérdidas porque tenemos un gran problema de hambre en nuestro país es decir la pobreza es en gran medida un fenómeno rural presidente siguiente ¿quiénes son los productores de nuestro campo? pues son pequeños predios poca agua baja fertilidad pendiente de terreno no apta clima errático lluvias escasas siguiente siguiente sin embargo si nosotros observamos el gasto público es grande el PEC que es el programa especial concurrente que es el conjunto de programas que tiene el gobierno en todas las secretarías ascendía a una cifra de 326 mil millones para el año 2014 y ese dinero que es estratosférico tendríamos que compararlo con algunos criterios para darnos cuenta si es poco o es mucho encontrando algunas analogías está cerca de la cantidad de remesas que nos mandan nuestros paisanos que no es poco está cerca de los ingresos por ventas de petróleo por lo menos del año 2013 que es muchísimo también o sea que el gasto que hace la sociedad a través del gobierno federal municipal estatal es gigantesco realmente hay una seria preocupación por lo que está pasando en el campo siguiente sin embargo los resultados de este esfuerzo extraordinario pues son muy bajos son mucho menos del 5% con respecto al incremento en la producción ¿por qué tenemos tan bajo efecto multiplicador de una inversión pública tan grande? la siguiente si nosotros observamos hay dos grandes fenómenos en los que estamos perdiendo nuestro capital humano principalmente en el campo como fuente de esta mano de obra ¿no? la población mexicana que se ha ido a Estados Unidos y sobre todo lo estamos viendo a partir del año 2000 se ha incrementado de una manera extraordinaria que pasó de casi 5 millones en 1990 a 12 millones y no es cualquier gente la que se está yendo es la gente joven la gente con un criterio de enfrentar los problemas con una gente que ya hizo un diagnóstico del país y emprendió la salida a Estados Unidos esta circunstancia tan grande no podemos no voltear a verla ¿no? entonces una buena fuente de los que se van a Estados Unidos vienen del campo la siguiente el otro fenómeno es la migración del campo hacia las ciudades tenemos como como factor común pues que los jóvenes de las comunidades rurales se van o a Estados Unidos o a las ciudades es decir el capital humano más joven que puede ser el perceptor de todos los esfuerzos de la política pública se diluye porque se va a otro escenario la siguiente ahora pasemos a otro aspecto que son los productores hemos estado hablando en general de que tienen que hacer los productores sin embargo los productores no son iguales aquí tenemos una lámina de fuente oficial aquí no estoy yo descubriendo ninguna información nueva en donde tenemos como está la estructura de los productores rurales en México de los productores agropecuarios la siguiente aquí lo hemos cruzado con los diferentes eslabones de la cadena de valor en donde está el productor los centros de acopio el procesamiento el transporte los centros logísticos la comercialización y el consumo la siguiente la siguiente vamos a encontrar que solamente un millón de productores tienen posibilidad de integrarse a la cadena de valor mientras que un 72% que tienen menos de 5 hectáreas están atrapados únicamente y exclusivamente en el labón de la producción no tienen escala para salir de ahí entonces nosotros tenemos dos tipos de productores los productores integrados a la cadena de valor y los que no están integrados a la cadena de valor porque están atrapados nada más en el labón de la producción y son estos los que representan los millones de pobres que están en medios rurales entonces de alguna manera la literatura y la práctica política de México y de muchos países nos muestran que los productores deben concentrar la oferta tener una integración vertical regionalización de la producción industrializarse mejorar sus prácticas de poscosecha y ahí no hay ninguna discusión hay que hacerlo y el resto el 72% de los productores que opciones tienen aquí tenemos información importante de la OCDE la OCDE que es la organización para la cooperación y el desarrollo económico nos dice que las zonas rurales están desvinculadas de los mercados de los mercados de productos de los mercados financieros de los mercados laborales es decir están ausentes o con muy escasa participación en la cadena de valor están excluidos de la marcha normal de la economía el problema de los pobres no es si producen o no el problema es que son muchos y son un riesgo para la estabilidad del resto de la economía entonces si el Estado desea conservar lo macroeconómico debe atenuar significativamente la pobreza y si esto está excluido de la marcha normal pues hay que generar una política que permita generar sus propios circuitos en la producción y en el consumo de alimentos siguiente siguiente y aquí es donde viene la propuesta la propuesta es hay que usar la tecnología para ayudar que con esos predios tan pequeños de menos de 5 hectáreas en condiciones de escasa lluvia pendientes inadecuadas climas inciertos la tecnología puede llegar a venir a hacer su papel lo que nos ha mostrado nuestros compañeros de Israel pues es contundente en el desierto en donde no hay condiciones naturales ellos han logrado ya convertirse en una potencia que no nada más ha resuelto los problemas internos sino también los problemas de la exportación adelante dinero tenemos como está demostrado con esto lo siguiente necesitamos que el capital humano que existe en el medio rural tenga una certidumbre y pueda quedarse ahí y que sea el depositario efectivo para el resto de sus días en la comunidad para que todo este esfuerzo social y de gobierno pueda tener algún sentido y por lo tanto lo que se plantea tomando en cuenta lo que dice la OCDE si las comunidades rurales están fuera de los mercados financieros laborales y de productos pues que destine la aplicación tecnológica a la aplicación de producción local con consumo local comercio local aquí hicimos un ensayo de la política pública si tenemos 2 millones 600 mil productores que no tienen escala y si desarrollamos tecnologías medias adaptadas como instrumento para alcanzar la escala de producción y si se dedican a la producción del mercado local y si ese capital humano se apropia de la tecnología no queremos que se le lleve la tecnología no queremos más extensionistas tradicionales queremos que sea el capital humano de la comunidad la que se apropie de la tecnología y la ejerza el resto de sus días hay de manera casual pues gente que ha logrado una capacitación profesional y no se va de la comunidad las universidades son una vía de escape de todo este talento que muy raro regresan pero aquellos casos en donde se ha dado realmente se ve el impacto de la tecnología en el desarrollo de la comunidad los problemas de escasez de agua los problemas de alimentos y se reducen de una manera drástica en periodos bastante cortos entonces el tamaño del problema es cómo hacer que el capital local capital humano local se quede ahí por lo menos el mínimo indispensable para que encarne el factor tecnológico como una bujía para detonar el desarrollo local significa que se requiere por parte del Estado por lo menos en el área de la capacitación que es la encarnación de la tecnología en el capital humano de las comunidades 50 mil jóvenes de un golpe pero saben qué pasa en nuestro sistema de educación agrícola superior la gente que provee cuando mucho será si nos regresamos dos láminos por favor ahí si nosotros suponemos que cada 20 familias propone a su capital humano para que encarne la tecnología y tenemos 2 millones 600 mil productores pequeños productores se van a requerir un recurso técnico de entre 87 mil y 50 mil personas de las comunidades el sistema educativo nacional en la actualidad cuando mucho nos da unos 2 mil al año eso significa que si nos obtenemos a la actual estructura educativa tardaremos entre 45 y 25 años dependiendo a cuántos capacitemos y entre 45 y 25 años todo puede pasar entonces el poder transformar y volcar la tecnología a esta masa crítica de capital humano de las comunidades solamente se puede hacer a través de una política pública eficiente eficaz y que sea en al menos de 3 a 5 años si no seguiremos nosotros dilapidando un esfuerzo social y creando y perdiéndonos los jóvenes pues muchas gracias por la oportunidad a continuación tenemos la entrega de reconocimientos a nuestros conferencistas y comentadores gracias Tenemos el reconocimiento por su participación en la conferencia al doctor Daniel Chalupovic. El reconocimiento por sus comentarios al ingeniero José Alfredo Espegel Zaragoza. Y el reconocimiento por su participación al doctor Rommel Olivares Gutiérrez, de parte de la diputada Gloria Bautista. A continuación, tenemos la presentación de un video de parte de la Embajada de Israel, por parte de Marcelo Rommel. Bueno, buenas tardes a todos. Señor Senador, muchas gracias por este evento. Muchas gracias a ustedes por la presencia. Y acá también los comentaristas. Vamos a terminar con un video de Agritech, pero quería comentarle justamente que después de la plática del ingeniero Chalupovic, ver que hay mucha investigación y muchos conocimientos, años, años de conocimiento para poder sacar un producto que después pueda servir al productor y al mercado en general para poder llegar con calidad. Cuando nosotros vemos un plástico especial que sabe respirar para el brócoli y que si de repente en vez de brócoli yo le puse un espárrago y ya no me sirve, entiendo detrás de eso la gran investigación que tiene que haber para saber cómo funciona cada uno de estos temas. Eso es lo que los invito a ver en Israel. Cómo transformamos la gran investigación en productos que son aplicables. Y antes de ver la película, acá viendo amigos y compañeros conocidos, quiero solamente un minuto para decir de que si México, y de acuerdo a los datos que acabamos de ver, el 78% del territorio nacional está en manos de pequeños productores, giletarios, compañeros o pequeños productores, que su promedio, de acuerdo a los datos Agarpa, es 3.1 hectárea por familia. En Israel tenemos desde el año 50 con la división que se hizo en el sistema de desarrollo rural integrado, se decidió que 3 hectáreas de tierra tienen que ser suficientes para que viva una familia con dignidad. Ya hace 60 años que estamos viviendo con 3 hectáreas con dignidad. No nos vamos a enriquecer, pero vivir con dignidad. Y entonces la gran pregunta mía es, ¿por qué México, tan bendito, tan grande, tan lleno de tierra arable, de tierra preciosa, de todos los climas imaginables que hay, la gente que tiene 3 hectáreas es pobre. Yo propongo acá después una unión para ver qué se puede hacer. Pienso que es el tema central. Y quiero terminar para ver... Gracias. Y los invito, los invito, verdaderamente, después de ver este video que es un promocional de todas las tecnologías que hay en Israel, que pueden ver ahora en la Feria Magritteja a fines de abril, y que quiero invitar a través de ustedes y de las organizaciones para que organicemos juntos, yo los colaboro desde la Embajada, para que vengan a ver en una semana tecnologías que están apropiadas para esas 3 hectáreas. Es decir, no solamente estamos pensando en los grandes productores, sino que el gobierno de Israel tiene mucho interés por una cuestión estratégica, que el pequeño productor no desaparezca. Y si queremos que el pequeño productor no desaparezca, por cuestiones de dispersión de la población, cuestiones de seguridad nacional. Entonces tenemos que tener tecnologías para que gane dinero, porque nadie quiere perderlo. Yo les propongo, ¿sí?, de que juntos veamos esas soluciones que tanto México necesita con esas 3 hectáreas y ver qué podemos hacer acá en México para solucionar eso. Entonces, aquí el video de lo que pueden ver en Agritej, y nuevamente están invitados a fines de abril. Gracias. En el laboratorio de investigación de la NASA, bajo el liderato de compañías y reales, está moviendo un papel clave en el desarrollo de ambientes controlados, con el fin de influenciar ciertos comportamientos en plantas y así llenar las necesidades de la agricultura futura. Entre tanto, los cultivadores de planta se podrán beneficiar del increíble conocimiento y experiencia agricultural israelita. Controladas computadoras superan la escasez de agua y proveen la exacta temperatura e irrigación, con técnicas sensitivas para plantas e interpretación de información. Se utiliza en Internet para el monitoreo desde sitios lejanos en tiempo real del crecimiento de las plantas, aplicando avanzados métodos orgánicos de crecimiento. Se extiende la vida del producto, se reduce el gasto de envío, y se nutran hasta 500 generados de tomates de alta calidad. Bien sean vegetales, aves o el sector lechero, cada parámetro está conceptualizado y puede ser monitoreado y controlado desde lejanos sitios. El reconocimiento electrónico en los centros de acopio permite detectar la composición exacta del movimiento y sus suplementos. Sensores colocados en las pipas de ordeño analizan la leche y permiten el glóbulo exacto de las condiciones de la vida. Un nuevo récord mundial ha sido establecido en la competitiva élite israelí de las nejas, produciendo un promedio de 12.500 metros de leche por baja al año. Factores como el clima y la continua escasez de agua han liderado a Israel a lograr destacadas y únicas soluciones para la conservación del agua. Rociadores de baja presión y controles automáticos son uno de los ejemplos de la innovación para un más eficiente uso del agua. Sistemas de riego bajo tierra permiten una uniforme distribución del agua. Esto liderará también a la conservación del agua y fertilizantes. Sistemas de golpeo gravitacional permiten un eficiente riego de pequeñas parcelas familiares en sitios rurales sin tener que usar bombas o electricidad. Si se trae información desde Israel es lo último, especialmente si se trata del uso del agua en lugares donde no hay con qué contar. Realmente nos hemos beneficiado del hecho de que estas tecnologías son nuevas ideas. La escasez de agua en Israel también ha hecho que se desarrollen circuitos cerrados para la cría de peces y el crecimiento de vegetales. El nitrógeno generado en los estanques de los peces es bombeado a un biofiltro. Luego es esparcido dentro de los sistemas hidratales del invernadero donde es recargado con oxígeno y luego dirigido de regreso a los peces. Las flores representan un 26% de la fresca agricultura que Israel exporta. Este sector ha llegado a ser altamente rentable en gran parte gracias al desarrollo de nuevos métodos de crecimiento así como a las máquinas automatizadas para la clasificación y el punto de mi yo llegué a Israel para aprender cómo prevenir enfermedades usando un método diferente de riego. Israel es la gente para el desarrollo y producción de semillas de alta calidad adaptables a lugares de difíciles condiciones climáticas y escasos de agua. Nuevos y exóticos vegetales variedad de frutas han sido adaptados para llenar las diferentes necesidades y gustos de los consumidores en todo el mundo. Los científicos israelíes han creado un único y duradero tomate para cumplir con los requisitos del mercado. Hemos llevado un acuerdo con una firma israelita para el desarrollo de plantas de jojoba que requieren poca agua. Estas especialmente criadas abejas han venido realizando al máximo la fertilización en las plantas y están haciendo maravillas a los famosos tomates israelíes. Esto no es solo otro tractor pero esta nueva máquina permitirá la esterilización de la tierra sin el uso del peligroso plomero malta. Es difícil creer que estas genéticamente estériles moscas hayan llegado a ser las buenas embajadoras de la paz en el Medio Oriente. El equipo de investigación israelí ha desarrollado un método biológico por el fin de ayudar a los cultivadores de cibernus en ambos lados de la frontera a hacer frente a los daños hechos por la mosca de la fruta. Como líder en el mercado de la tecnología agrícola e innovación las compañías israelíes pueden proveer una gran variedad de avanzadas soluciones empezando por las necesidades de los granjeros así como el apoyo en envío y mercadería. Bien sea un paquete total o un solo artículo tienen su selección. Que ellos llegaron con un incomprensible diseño y por supuesto el producto era exactamente lo que estábamos buscando. Israel presta gran énfasis en la cooperación internacional abarcando entrenamiento uniendo proyectos de investigación transfiriendo el saber y el intercambio de exportos en una amplia gama de áreas. Venga crezca con nosotros y aproveche los beneficios de la agricultura futura hoy. Los esperamos. Los esperamos. Los esperamos. Muchas gracias. Bueno, para concluir esta conferencia le solicitamos al senador Fidel de Médicis que emita la clausura del evento. Siempre que uno tiene acceso a conocimiento nuevo la esperanza se hace más grande. Hemos recorrido el país en estos dos años y medio que llevo de gestión he recorrido 17, 18 estados de la república y en todos los estados de México pues hemos encontrado situaciones de desesperanza porque no hemos logrado hemos logrado que la tecnología que todo lo que aquí nos han mostrado llegue a los pequeños productores. Las discusiones que hemos tenido con los amigos de la Zagarpa es en el sentido de que tenemos que dar un giro a la aplicación del presupuesto que los agroindustriales tienen para comer y comer bien. Por eso invitamos hoy a compañeros de Morelos pequeños pequeños productores que producen hasta 5 hectáreas y que están dentro de esos casi 3 millones de compatriotas que se aferran a la tierra porque ahí están sus orígenes pero sus hijos ya no se quieren aferrar a la tierra prefieren la ruta de la migración hacia Estados Unidos y ya sabemos las consecuencias acabamos de tener la presencia del secretario de las ciudades exteriores de México aquí en el Senado tuvimos una discusión agria porque hoy la xenofobia en Estados Unidos contra nuestros compatriotas es verdaderamente condenable no la podemos tolerar y menos solapar pero hay una oportunidad como lo plantean los compañeros de Israel yo creo que sí ahí es una una diapositiva emblemática del convenio Israel con Jordania y creo que México México puede México puede yo soy un convencidísimo de eso estuvimos luchando dos años para el tema del financiamiento un día me llama el secretario de Hacienda para comunicarme que esa lucha que empezamos aquí el primero de septiembre del 2012 pues había rendido frutos que por fin el crédito a los más pobres de los pobres se iba a dar en condiciones que pudieran tenerlo falta la difusión y ahí los líderes campesinos que hicieron un acto de presencia como el compañero Jacobo como el compañero Toño como el compañero Emilio y todos los que hicieron un acto de presencia creo que ya lo tenemos ahora hay que lograr que se diversifique hacer cumplir al gobierno las promesas que hizo en Guadalajara de que a los pobres hasta 230 mil pesos 7% para los hombres 10 y medio para las mujeres al año y a pagar hasta en 15 años creo que esa puede ser una ruta interesante y lo más importante si combinamos el financiamiento con todo lo que aquí hemos visto creo que las posibilidades de ir reduciendo las importaciones de alimentos en nuestro país y que nosotros produzcamos nuestros propios alimentos creo que va a ser algo que puede darse le decíamos al secretario de relaciones exteriores en el tema del tratado libre comercio por ejemplo que estamos exigiendo desde que llegamos al senado también una revisión especialmente del capítulo agropecuario que Estados Unidos Israel y muchos países del norte todo lo ven bajo la lupa de la seguridad nacional imposible que un estado como Israel pueda aceptar tener en riesgo su seguridad nacional a partir de que le controlen los alimentos yo creo que no lo aceptan y por eso se han hecho eficientes en México tenemos que tomar esa ruta la seguridad nacional está en riesgo lo hemos dicho siempre quien te controla la panza pues te controla absolutamente todo pero que bueno que bueno que el senado de la república puede hacer este tipo de pláticas vinieron dirigentes campesinos vinieron productores genuinos vinieron estudiantes que son la esperanza de este país hemos estado insistiendo mucho en el tema del extensionismo rural y nos da y nos molesta cuando vamos a otras latitudes y nos enteramos de cosas por ejemplo estuvimos con el compañero Ernesto y el senador Cota en la en el ministerio de agricultura de Chile y nos encontramos un compañero de la FAO que nos decía que se vino a hacer un estudio a México pagado por el gobierno de México en la época de Calderón y que de las cuestiones que señalaba ahí como elementales para desarrollo de la agricultura es que necesitamos tener extensionismo rural porque está desaparecido en México y cuando nos enteramos que había el estudio que ya había toda una serie de situaciones y eso es porque no se aplica pues porque dice el director de Embrapa porque no hay voluntad política pero vamos a seguir empujando fuerte entrañados compañeros en la zagarpa sabemos de su patriotismo y sabemos que van a ser eco de los planteamientos que hacemos acá en el senado de la de la república los que nos han denominado incluso a mí ya me dicen por un recamino que soy el senador de los pobres digo que soy el senador de todos pero especialmente de los que de los que menos tienen muchas gracias muchas gracias a los conferencistas al conferencista a los que hicieron comentarios a mi entrañable compañera la diputada Gloria a todos los que asistieron y les vamos a pedir que se pongan de pie por favor estírense alcen las manos así eso muchas gracias por asistir la conferencia la verdad estuvo extraordinaria los comentarios muy bien el doctor este Romen las láminas que nos presenta son una una serie de reflexiones que estamos haciendo en México y que yo espero que pronto tengan frutos doctor no se no se nos desespere vamos para allá a resolver el problema el hambre y siendo las 19 horas con 52 minutos declaramos clausurados los trabajos de esta conferencia sobre post cosecha esperando que sea para bien del campo mexicano y agradecerle sinceramente a la embajada de Israel en México la oportunidad de compartir sus conocimientos muchas gracias y que pasen buenas noches gracias